Estamos en febrero, que es el mes del amor y la amistad, pero no todo amor es hermoso. Hay relaciones tóxicas, destructivas, relaciones amorosas, trágicas. En la mitología, por ejemplo, está la historia del dios Apolo, el dios del sol, que se enamoró perdidamente de una ninfa, la ninfa Daphne. Y Apolo, que era un acosador, persiguió y persiguió a la pobre chica, hasta el punto de que Daphne, desesperada, imploró la ayuda del cielo. Y entonces, los dioses hicieron que en el momento que Apolo apresó a Daphne, Daphne, se convirtiese en un árbol, en un laurel. Vaya medida que utilizaron los dioses para ayudar a la pobre Daphne, al que debían de haber convertido en árbol, es al acosador Apolo, no a la pobre chica Daphne. Pero también hay otra relación trágica que provocó una guerra. Pues resulta que París, un príncipe troyano, llegó, fue recibido en la casa de un rey, Menelao. Y Menelao tenía una esposa joven, hermosa. Decían algunos que era la mujer más hermosa de toda Grecia. Y París, ni tardo ni perezoso, se raptó a la esposa de su anfitrión, a la pobre Elena, y la llevó a Troya. Lógicamente, el rey enfurecido convocó a todos los griegos para ir a rescatar a su esposa. Y la historia, ya sabemos, terminó mal. La ciudad de Troya fue arrasada y finalmente Elena regresó a su casa con el rey Menelao. La destrucción de una ciudad por el capricho de un jovencito, un mirrey de la época, el tal París. También hay otra relación trágica en la Edad Media. Vayamos al 1115. Hay un maestro de lógica brillante, agudo, sagaz, elocuente, Pedro Abelardo. Estamos en la Universidad de París. Y Fulberto, un canónigo de la Catedral de Notre Dame, escuchando hablar de las maravillas de este maestro, le dice que por favor se haga cargo de la educación de la preceptoría de su querida sobrina Eloisa. Eloisa es una mujer inteligente, brillante y aprende muy pronto las lecciones de Pedro Abelardo. Pero no solo eso, sino que Pedro Abelardo termina seduciendo a Eloisa. Ambas, ambos se enamoran y tienen un hijo, por cierto, que se llamará Astrolabio. Vaya nombrecito. El hecho es que cuando el tío Fulberto se entera de que el preceptor y maestro de Eloisa ha tenido un hijo con su sobrina, enfurece y manda a algunos gañanes a que golpen y castren al tal Pedro Abelardo como castigo. La pobre Eloisa seguirá enamorada de Pedro Abelardo, pero pues Pedro Abelardo, vamos a decirlo así, no le queda sino meterse a un convento y responder a todas las cartas que le escribe Eloisa, diciendo que lo único que puede tener ya es un amor espiritual. Pues porque, vamos a decirlo así, se quedó sin equipamiento. Vaya con el tío Fulberto, tengan ustedes cuidado. Pues los suicidios de Romeo y Julieta, obra de Shakespeare, fueron provocados por algo así como un mensaje de WhatsApp que se quedó en la nube. Vaya que Shakespeare sabía de lo que escribía. Romeo Montesco y Julieta Capuleto son un par de adolescentes que se enamoran a primera vista, a pesar de que sus familias están enemistadas. Los dos escuincles se casan a escondidas, ayudados por un fraile, pero los acontecimientos se precipitan, no podía ser de otra manera. Recuerden que cuando uno se casa, en el combo viene la suegra y los cuñados. Moraleja, si te enamoras, revisa continuamente los mensajes de WhatsApp. ¿Conocen ustedes la tragedia? Se las recomiendo. Y finalmente, una relación aún más tóxica. Resulta que el dios Apolo se enamoró de un mortal, Jacinto. Así eran los griegos. Pero el tal Jacinto también tenía otro calar que lo estaba cortejando, el dios Céfiro. Pero Jacinto le hizo el feo al dios Céfiro y Céfiro se quedó con el enojo y se lo llevó. En una de esas, Jacinto y Apolo estaban practicando al disco, no al frisbee, sino al disco olímpico. Y Jacinto tiró con fuerza para impresionar a su amante, el dios Apolo, un disco, un disco de piedra. Y entonces Céfiro, que estaba por ahí, sopló y el disco que había lanzado Jacinto se le regresó y le dio aquí en la cabeza. Lo mató. Apolo lloró y lloró ante el cadáver de su amante y lo único que pudo hacer para preservar el recuerdo del joven es convertirlo en flor. Nació así la flor del Jacinto. Moraleja, tengan cuidado si le hacen el feo a un dios. Pues como ven, en la historia y en la mitología y en la literatura hay todo tipo de relaciones tóxicas y destructivas. Por eso, nada como la estabilidad, la sencillez y las relaciones maduras. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z. Y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.